Hola Constructuber, hoy traemos una nueva solución para aislar cantos de forjado y pilares. Buenas a todos, soy Emi Monteiro y bienvenido a vuestro canal de construcción, Construyendo Casas. En el vídeo de hoy, como digo en la introducción, traemos un nuevo sistema para aislar los cantos de forjado y pilares que tantas veces descuidamos en las instalaciones convencionales. Ya sabéis que nosotros somos unos maniáticos o unos obsesionados, por decirlo de alguna manera, de los aislamientos térmicos dentro de una vivienda, tanto en obra nueva como en la reforma. Siempre que hacemos obra nueva o reforma y trabajamos por fachadas o interiores, pensamos en los aislamientos o debemos de pensar en los aislamientos, no solo nos tiene que bastar con pensar en la decoración y en cómo va a quedar de bonito, sino cómo va a ser de funcionar. Como hemos dicho tantas veces en tantos vídeos, hoy en día es muy raro que alguien ponga un mal aislamiento en su vivienda. Todo el mundo trabaja con buenos aislamientos. ¿Cuál es el problema? Los puentes térmicos, los temidos puentes térmicos que tanto descuidamos. Siempre metemos un aislamiento muy bueno en cámara, pero lo que es cantos de forjado y pilares exteriores solemos descuidarlos. Y la solución que traemos hoy no es otra que un aislamiento reflexivo específico para cantos de forjado, que se puede usar perfectamente en un pilar. El cual lo vamos a instalar adherido directamente sobre el hormigón y posteriormente lo recubriremos con nuestra hoja exterior de ladrillo. Para el vídeo de hoy he preparado aquí una maqueta, la cual ahora explicaremos cómo está desarrollada y cómo vamos a trabajar sobre ella. Y por aquí tenemos el producto que vamos a utilizar. El producto sería este, por ejemplo, viene presentado en paños de 2 metros por 0,60, lo cual nos permite cubrir el forjado holgadamente. Y viene con su malla adherida para que cuando pasemos el ladrillo por la hoja de adelante le ayude el resto de mortero que es sobrante por detrás se quede cogido hacia él. Tenemos dos modelos, ¿vale? Este que es un reflexivo de dos capas, que es plata y la burbuja por dentro. Y aquí tenemos una versión mejorada, el cual tiene tres capas, una de ya un funk. Aquí tengo dos muestras, este como veis tiene el papel plata reflexivo, la burbuja que hace la cámara de aire y este otro tiene igual, el papel plata se queda en el interior, la burbuja y un fan de otros 3-4 milímetros, lo cual conseguimos 8 milímetros en total. Y este ya sería una versión muy mejorada porque tiene el reflexivo más un aislamiento real, ¿vale? Entonces, recomendable siempre que se pueda, pues nos vamos a ir al producto mejorado, ¿vale? Porque ya que existe no vamos a oírnos al más básico de no poder, este también hace su función, ¿vale? Y la maqueta, vamos a ver la maqueta, vamos a limpiar un poquito esto de aquí. La maquetilla esta que he preparado, el escenario es para explicaros cómo hacer la aplicación, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación en el que estos bloques que veis aquí, nos olvidamos de que son bloques y son nuestro canto de forjado, ¿vale? Esto es una planta, ¿vale? Una planta de hormigón, este es el ladrillo inferior de la planta de abajo y el ladrillo que va a continuar hacia arriba para la planta de arriba. Este ladrillo es el de la cara interior. Yo lo he montado así para que no se interprete bien, pero este ladrillo podría ser un tablero de hueso labinado porque lo que nos interesa es aislar este canto de forjado que está tan expuesto al exterior. Lo que se debe hacer siempre que el proyecto debe estar desarrollado de forma de que siempre pase un ladrillo por delante, tanto de pilares como de canto de forjado. Cuidado porque muchas veces no pasa y eso es un problema, pero normalmente los cantos de forjado deben ir protegidos por un ladrillo, ¿vale? Una hoja de ladrillo, el cual pasa por aquí, ¿me vives por aquí, Javi? Nosotros, anteriormente, habríamos metido nuestro aislamiento en cámara. Y ahora tenemos un buen aislamiento en cámara, pero cuando el sol pega aquí fuerte, los mezclones que estén aquí pegados, vamos a poner que esto estuviera incluso más adherido así. Aquí tenemos un puente térmico directo con el canto de forjado que al final nos va a disipar por el suelo, por los techos, incluso se va a disipar también por el propio tabique. Y este, a pesar de estar aislado, la calor va a radiar por el tabique. Y esto es un error gravísimo, se lleva haciendo así muchos años y parece que no aprendemos. Entonces, para eso, es el material que hemos traído hoy. Quedaros con esta imagen, porque una vez terminado, vamos a hacer esta misma sección y veréis como con el canto de forjado que hemos preparado, todo eso va a quedar en un aislamiento continuo. Así que vamos a instalarlo. Aquí nos hemos venido a un ejemplo real, para que os pongáis más en situación, deciros que esta obra no es nuestra, esta es una obra que hemos visto por la calle y hoy vamos a hablar sobre ella. Y como veis, tienen el ladrillo interior ya puesto y aquí han puesto este hierro que veis aquí, este ángulo, es para arrancar con la hoja de ladrillo desde ahí. Está un ladrillo de cara vista, un ladrillo macizo y van a arrancar desde ahí. Entonces, ahí tienes el ejemplo claro de por qué no usar este producto en ese canto de forjado. Yo si la obra fuese mía, lo pondría con total seguridad, porque el ladrillo visto que va a cubrir ese canto de forjado, es un ladrillo que va a hacer un puente térmico con ese forjado. Y ese puente térmico lo va a transmitir a suelos de la vivienda y a techo. Así que aquí fue un ejemplo real, no sé si queda algo más claro. El material se trataría de instalarlo antes de hacer la hoja exterior, evidentemente, y se instala mediante cola de contacto. Vamos a aplicar una mano de cola de contacto en las dos superficies, tanto en el aislamiento como en el soporte. Y también decir que este ladrillo, que he dicho que podría ser un tabique de hieso laminado, podría no existir. En ese caso, volveríamos el material todo lo largo que nos sobrará hacia adentro y hacia adentro, tanto por el suelo como por el techo del forjado. Entonces nosotros mismos lo vamos a hacer de esta forma, que es muy conveniente también para que haga una continuidad con el otro aislamiento. Vamos a aplicar siempre la cola de contacto en la parte menos absorbente, que es el aislamiento, y por último en este. Estoy extendiendo con una brochita, pero normalmente cuando tenemos trabajos grandes de este tipo usamos un rulo, un rulo de pintor de estos tipos económicos. Y siempre que estamos pegando con cola de contacto, hay que llegar muy bien a los extremos y extender bien el producto. No nos interesa que quede cantidades porque tarda más en hacer el secado y necesitamos que llegue al punto de secado para que haga la adherencia perfecta. Cuando apliquemos sobre ladrillo, bloque o el canto de forjado de hormigón, este tipo de productos, siempre la superficie debe estar muy bien limpia y seca. Para ello, pues darle un buen barrido, con una brocha limpiarlo y luego soplarle con un compresor de aire o algo a lo que más está eliminando. También se puede humedecer y esperar al punto de secado, que en ese punto es cuando menos residuos de polvo tiene. Y como anteriormente decía, pues sería mucho más cómodo ir con un rulo en un latón grande y se aplica mucho mejor. Esto es, para la prueba que estamos haciendo hoy, es suficiente así, pero... La verdad que es un trabajo que conviene hacerlo entre dos personas, ¿vale? Porque son grandecillas las planchas y no por peso, sino por maniobrabilidad. La cola de contacto nos da un tiempo de trabajo, pero tampoco nos podemos descuidar. Y depende mucho de las condiciones meteorológicas. En invierno, pues, tienes más tiempo de trabajo que en verano. Yo aquí he preparado unas placas de EPS, que en este caso sería nuestro aislamiento, pero bien podría ser un aislamiento proyectado, el cual arrancaré desde aquí a rellenar esta cara. ¿Veis cómo queda así? Ese sería nuestro aislamiento. Y ahora, por último, vamos a construir nuestra hoja exterior. En este caso, lo voy a pegar con un cemento cola, pero... Simplemente para terminar la maqueta, ¿vale? Y, bueno, esto en lugar de cemento cola sería mortero. Las rebabas, que es el sobrante del mortero, iría cogiéndose a la malla esta, ¿vale? De esta manera, si tuviera aquí tu cordón de mortero, la malla se iría cogiendo de esa manera, ¿vale? En paño es muy grande, una opción que podríamos utilizar. Sería, le añadimos aquí nuestro pegote. Y se va cogiendo ahí, ¿veis cómo se va quedando todo ahí completamente aislado, sin ningún punto en el que...? Lo vamos a ver ahora mejor por el canto. El ladrillo exterior toque el forjado, ¿vale? Vamos a poner un ladrito más que se tenga y vemos la sección. Y aquí ahora vemos cómo tendríamos nuestra cámara aislada. Pues el aislamiento, insisto, que es una maqueta, que no está todo perfectamente como tendría que estar. Pero este aislamiento ahora está en contacto con nuestro canto de forjado. El aislamiento de canto de forjado vuelve a estar en contacto con este. ¿Qué pasa ahora cuando los puntos veis el cemento cola y en ese caso que está llegando a tocar la malla? Si no tuviéramos la malla y el aislamiento estaría en contacto con el canto de forjado. Fuente térmico. De esta manera, con muy poco espesor, hemos puesto el estrechito, pero tenemos el de 8 milímetros, que sigue siendo muy poco espesor. Podemos resolver ese problema que da tanto calentamiento de cabeza a la hora de las condensaciones. Un aislamiento continuo, sin puentes térmicos, igual lo extrapolamos si lo ponemos en vertical para un pilar. Y es una solución eficaz, dentro del problema que nos quitamos, económica y fácil de trabajar. Como veis aquí, en poco rato hemos hecho un trocito, pero bien podría ser planta entera de su canto de forjado, completamente aislado. Así que, de verdad, no dejéis de usar este sistema, aunque vuestro arquitecto no lo haya incluido en vuestro proyecto, comentárselo. El producto comercial en sí, se determina RPT de polinum y RPT es rotura de puente térmico. Y además de este producto, tienen un amplio abanico en sistemas de aislamiento reflexivos, súper polivalentes. Tenemos un montón de vídeos también ya en el canal. Para sitios en los que ya no tenemos donde meter espesor, podemos meter este tipo de aislamiento, que trabajan con pocos milímetros, hacen la función de bastantes centímetros. Así que, os insisto, esta actuación hay que hacerla en las viviendas de obra nueva. Sin esto, y si no tenemos un sistema distinto, como podría ser un SATE o otro cualquier sistema, como dije antes, el modelo decorativo al final está muy bien, que te guste, que sea lo que tú vas buscando, pero las partes que no se ven, no las debemos de olvidar. Y los puentes de rotura térmica, o los puentes térmicos, es una cosa que está olvidando mucha gente. Así que os animo, insisto, a usar este tipo de sistemas. Sin más, me despido, espero que el vídeo haya sido de vuestro interés, y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, Constructuber!